Lección número 99 de nuestra escuela de oración lleva por título la conexión espiritual del hablar en lenguas Díganle que está a su lado hablemos en lenguas nos conecta con Dios Ok Génesis capítulo 11 versículo 1 le invito para que esté de pie Génesis 11 1 Génesis 11 1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras De eso hablaremos ahorita pero primero oremos levanta tus manos ora y bendice mi vida para que yo pueda tener La unción requerida para dar una palabra que traiga avivamiento y que nos permita seguir creciendo Ora por mí gracias padre ora 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 levanta tu voz en oración y en clamor Oh padre estamos necesitando de tu ayuda de tu bendición Espíritu de Dios Abre los cielos sobre este lugar padre Haz que hoy podamos recibir una impartición poderosa Ayúdanos a comunicarnos espíritu a espíritu A través de las lenguas que tú das Permite que esta iglesia sea bautizada en el Espíritu Santo Absolutamente todo el que entra por esa puerta padre Y tenga una experiencia sobrenatural Y que con su boca hable misterios Oh padre glorificate en nuestro servicio de hoy Oro por la gente que nos sigue a través del Facebook A través de la radio Bendigo padre Este tiempo y declaro que hay vida en la palabra Que hay crecimiento espiritual Que hay unción Que hay poder Que hoy nos ayudas a crecer a otro nivel En el nombre de Jesús lo declaro Amén Y amén Pueden tomar asiento Ok Hay algunas cosas que necesitamos comprender bien hoy Para sacar el verdadero fruto de la enseñanza Que Dios nos va a dar Ok Hoy vamos a hablar del hablar en lengua Pero no pienso dar toda la doctrina De hablar en lengua No es ese el objetivo de esta escuela de oración El objetivo es explicar Como el hablar en lengua Es una comunicación privada e interna Entre mi espíritu y el espíritu de Dios Amén ¿Estamos bien? Ok Para eso Vamos a tener que aprender Que es el espíritu del hombre Porque el espíritu de Dios Ya sabemos que es Dios mismo Pero ahora vamos a hablar un poquito Del espíritu del hombre Primero preguntémonos ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser creado por Dios Diseñado con muchas cosas específicas Por Dios Pero de una forma clara y en lo que nos atañe hoy Dios hizo al hombre con la capacidad de comunicarse y de comunicar Tiene la capacidad de hablar y comunicar lo que piensa Lo que siente Lo que hay en su mente Y eso lo hace un ser especial Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Y como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo También nosotros somos seres trinos Tenemos un cuerpo que nos sirve de vehículo para transportarnos en este medio Y mientras ese cuerpo trabaje A eso lo llamamos vida Pero no solo eso es la vida También está el alma Que es nuestra personalidad Lo que nos hace seres individuales Diferentes a otros El alma Que también en la Biblia hay muchos pasajes De acuerdo al idioma Si es antiguo o no testamento Se le da el nombre de corazón O el hombre exterior Esa alma está compuesta por el intelecto Por las emociones y la voluntad El intelecto La capacidad de adquirir conocimiento Las emociones La capacidad de conmoverse Por el medio que le rodea Y la voluntad La capacidad para decidir ¿Estamos bien? Ok Además del cuerpo y del alma Tenemos el espíritu Estoy hablando del espíritu humano Porque el ser humano fue creado con espíritu Para que se relacionara con Dios Para que necesitara de Dios Lo que vemos de la gente allá afuera Que no conoce a Cristo Son gente Son almas Metidos en un cuerpo Buscando vida espiritual Por eso se crean sectas Por eso se inventan dioses Por eso crean filosofías Para llenar los vacíos del corazón Cuando lo único que tienen Es una necesidad De identificarse con el que los creó Con su necesidad De darle vida a su espíritu Ok El cuerpo nos sirve para Movernos En este mundo tridimensional Y también sirve Como una forma de expresión física El cuerpo se expresa ¿No? ¿Si o no? No es lo mismo Una mirada así Que una mirada dulce Son expresiones del cuerpo ¿No? ¿Si? No es lo mismo Decirle a alguien A decirle Cambia la expresión ¿No? ¿Cierto que si? Y hasta No es lo mismo Pegarle un puño a otro Que se lea un muchacho Así en la mano Hola Hi How are you? Todos sentimos El calor de un abrazo Y hasta las expresiones De pasión Son unas formas De que el cuerpo Expresa lo que siente ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien o no? Ok El alma también Tiene formas de expresarse El alma humana Está ligada a su medio A su identidad particular Y se expresa A través de las palabras Eso es lo que el alma hace El alma da los conceptos Que están en la mente En el conocimiento Y los expresa por la boca Te amo Me hiciste falta Quiero comer tal cosa Se expresa Esa es la expresión del alma El alma se expresa Con esta boca La Biblia dice De la abundancia Del corazón Habla la boca De la abundancia Del alma Es que hablamos Si tú llenas Tu alma de basura Hablarás basura Si llenas tu alma De cosas santas Hablarás de santidad Si llenas tu alma De fe Hablarás de fe Si llenas tu alma De mundo Hablarás de mundo Alguien dígame Es la expresión del alma ¿Quieres saber Cómo está el alma De una persona? Escúchalo solamente Ahí te das cuenta Pero que hay Del espíritu Y su expresión El espíritu También se expresa Como seres creados Debemos entender Que nuestro espíritu Quiere expresar Lo que siente Pero a veces El cuerpo No le entiende Lo que quiere Y el alma No le obedece Lo que el espíritu Determina Y termina Nuestro cuerpo Expresando algo Diferente A lo que nuestro espíritu Siente Y termina Nuestra boca Que es el instrumento Del alma Expresando algo Diferente A lo que el espíritu Siente Hemos explicado Que en torno Espíritu Y alma y cuerpo Lo definimos así Al ser humano Somos un espíritu Tenemos un alma Y estamos metidos En un cuerpo Diga conmigo Esas tres Esos principios Todo esto es importante Para entender lo de hoy Ok Diga conmigo Soy un espíritu Es decir Tú no eres un alma Ni eres un cuerpo Eres un espíritu Esa es la esencia El yo soy Está en ti El yo soy Está en ti Tú eres Eres lo que Dios Dijo que eres Eres espíritu Porque Dios Es espíritu Estamos de acuerdo Tienes un alma Que es tu personalidad Alimentada por tu cultura Por tu casa Por tu religión Por tu tiempo Por tu forma de ver la vida Y eso te da una personalidad Tienes un alma Diga conmigo Soy espíritu Tengo un alma Y estoy metido En un cuerpo Aquí está metido En este cuerpo Estamos de acuerdo Ok La base para entender La enseñanza de hoy Adecuadamente Hoy necesito que todos estén Con la parabólica puesta Porque hoy no vamos a enseñar Cartilla Coquito Ni Nacho Le Ok Vamos a enseñar asuntos De tacón alto Vamos a hablar de En negrilla Y con mayúscula Ok Estamos preparando una generación Que pueda llegar a otro nivel Ok Entonces te necesito que estés Enchufado La base para entender La enseñanza de esta noche Es saber Que somos espíritu No solo que tú tienes El espíritu santo No confundas El espíritu santo Con tu espíritu Tu espíritu Es la esencia De Dios en ti Mientras que el espíritu santo Es Dios mismo Viviendo en ti Ahora para entender bien Lo de hoy Debemos aclarar O expresar claramente Que las lenguas Que vienen al creyente Generalmente Como muestra El bautismo Del espíritu santo Son la forma En que mi espíritu Se comunica con Dios De espíritu a espíritu Porque yo puedo Hablarle a Dios Desde mi alma Y le puedo hablar Desde mi cuerpo La Biblia dice Que aún mi carne Te anhela Pero las lenguas Espirituales Son una forma En que mi espíritu Se expresa con Dios Directamente Y específicamente Las lenguas Son una forma Del espíritu Burlar al alma Para que el alma No se entere De lo que estoy hablando En privado con Dios Y en el alma Está tu intelecto Tu emoción Y tu voluntad El espíritu Bloquea esa área Bloquea esa área Para que no entre tu alma Meter la cuchara Donde no debe Porque ya el alma Te ha metido la cuchara Siempre en tu vida Y te ha tirado abismos Y te ha causado dolor El espíritu santo Necesita Hablar en privado Con el jefe No con el criado El criado es tu alma El jefe es el espíritu Y para eso Dios Da lenguas Alguien dígame Leíamos ahora En Génesis 1 Lo de la torre de Babel Y vamos a repetirlo Para poder encauzar La enseñanza Hacia donde el espíritu quiere Ok Vamos a Génesis 11 Los primeros ocho versículos Les leo para ubicarlos Tenía entonces Toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Y aconteció Que cuando salieron De oriente Hallaron una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Y les sirvió El ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y dijeron Vamos Edifiquemos una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos un nombre Por si fuéramos esparcidos Sobre la faz De toda la tierra Y descendió Jehová Para ver la ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos de los hombres Y dijo Jehová He aquí el pueblo Es uno Y todos estos Tienen que Un solo lenguaje Y han comenzado La obra Y nada les hará Desistir ahora De lo que han pensado hacer Ahora pues Descendamos Y confundamos Allí su lengua Para que ninguno Entiende el habla De su compañero Así los esparció Jehová Desde allí Sobre la faz De toda la tierra Y dejaron De edificar la ciudad Este es el momento En que están construyendo La famosa torre De Babel El primer Sigurat del mundo El Sigurat de Babel Una altura Para llegar a Dios Que lo creó Babilonia Y que a partir de ahí En todo lugar En toda ciudad del mundo Donde hay un monte Lo consagran A cualquier Dios Y si no hay monte Como aquí Hacen una torre Mire toda la geografía Del mundo Mire las grandes ciudades Algún lugar alto hay Para buscar su Dios Ok El diluvio Estuvo antes de esto El diluvio Fue el recurso De Dios No para acabar Con el pecado El Dios No buscaba Acabar con el pecado No crea que Dios Es de los que Acaba un problema Destruyendo El efecto Del problema Que el efecto Del pecado Del hombre Ese no es La solución De Dios Dios no mandó El diluvio Para acabar Con el pecado De los hombres Sino para solucionar Un problema La unidad Y contaminación Entre la simiente De sed Que era el nuevo Primogénito De Adán Y la simiente De Caín Que era la simiente Maldita En el capítulo 6 Se unen los cetitas Con los caínitas Y Dios dice Esta gente Hay que acabarla Porque yo estoy Tratando de mantener Un grupo de gente Para sacar un salvador Y ellos Están Determinados Absolutamente En unir El mal Con el bien Y yo necesito Separar algo Para mí Y entonces Viene el diluvio Después de que Dios Destruye Esas generaciones Y deja solo A Don Noé Con su familia Dios ve Que los hombres Se unen En torno A un proyecto Conjunto Edificar una torre Esa torre Aparentemente Buscaba protegerlos Porque dijeron Hagamos una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Pero en realidad La torre de Babel Más que buscar Protección Era una forma De desafiar Y desconfiar De la promesa De Dios Que había dicho Nunca más Lo destruiré Por agua Es decir Ellos querían Construir una torre Diciendo Lleguemos a Dios Por si hay una inundación Que Dios se ahogue Si él Si él Si él algún día Quiere matarnos Que sepa Que él también Se muere Con nosotros Desconfiando De la promesa De Dios Esto es lo que se llama El espíritu de Babel Diga conmigo El espíritu de Babel ¿Cuál es el espíritu De Babel? Se lo voy a describir Es este Dios nos salva De la destrucción Y ahora nosotros Hagámonos un nombre Por si alguna vez Fuéramos esparcidos De ahí viene Babel Babilonia Gente que dice Conocer a Dios Pero que hace proyectos Para cuidarse De que Dios No los vaya a borrar De sobre la faz De la tierra Y de ahí vienen Todas las religiones Ok después otro día Les hablo de eso Cuando Dios ve Que todos están unidos Construyendo una gran torre Todos, todos ¿Quién estaba dirigiendo eso? El primer poderoso En la tierra Dice la Biblia Su nombre Nimrod El primer poderoso El primer hombre Que cogió a otros Los agrupó Los dirigió Y se convirtió En líder de ellos Fue el primero Que subyugó El primero que dirigió El primero que determinó Un norte Para todos los hombres Podemos Presumir Por lo que pasó Después de Babel Con Babilonia Que Nimrod Es como una cuota inicial Del anticristo Porque después De que Nimrod Murió Su mamá dijo Que él era El prometido Por Dios Para salvar al mundo Y que si Nimrod Era el hijo de Dios Pues ella Era la mamá Del hijo de Dios Y a partir de ahí Con Nimrod Y su madre Llamada históricamente La madre paritura Comienza el culto De la mujer Y su hijo En los brazos Que después De muchos siglos En el siglo cuarto De nuestra era Se cambiaría el nombre A la mujer De la madre paritura Y se le llamaría María Y a Nimrod Se le cambiaría el nombre Y se le pondría Jesús Y es lo que conocemos Hoy como el culto De la Virgen María Y su niño Jesús Ok Todo eso viene De ahí Ellos estaban unidos Y en esa unidad Quisieron construir Lo de ellos Lo propio Desafiando a Dios La Biblia dice Que la unidad Partía de una sola lengua Al tener el mismo idioma Se comunicaban Adecuadamente La comunicación Es indispensable Para los que quieren Trabajar unidos Usted puede caminar Con una persona Sin ningún compromiso Sin hablarse Siempre que no tenga un plan Porque si hay un plan Tiene que aprender A comunicarse Estamos de acuerdo Si lo sabrán Los hispanos Que cuando uno llega acá ¿No? Si uno con alguien Ay Y que no pregunte más Porque se las da Unis que de gringo How are you? Apenas usted dice How are you? El otro como dice Le pregunta ¿Y usted dónde vino? ¿Quién es usted? Y usted dice Espera Saco Google aquí El razonamiento Les permitía hablar Y hablaban de unidad Construir una torre Dios dijo ¿Cómo hago con esta gente? Su entendimiento Y su razón Los está alejando De mi propósito ¿Cómo voy a quebrarles esto? ¿Cómo hacer para parar? ¿Esto hacia dónde van? Se están apartando de mí Se están creyendo Ellos mismos dioses Y lo que hace Dios Y lo que hace Dios es Confundirles la lengua En Babel Y al no tener comunicación El proyecto se acabó Pregúntese por qué muchas familias Se destruyen hoy en día Porque el diablo logró dañar la comunicación Alguien dígame Alguien diga algo Siempre que se daña la comunicación Siempre que se daña la comunicación El diablo reina Y en ese mismo orden Siempre que la comunicación va mal llevada No hay un entendimiento de comunicación El diablo saca partido Dios les dio diferentes lenguas Para obligarlos A que tuvieran que unirse Solo En el idioma de Dios En la visión de Dios Para que cada que razonaran Lo único que hiciera fuera Alejarse de Dios Y tuviesen que depender de Dios Para encontrar un camino unido al cielo Eso que pasó en Babel Ocurrió después en Pentecostés En forma inversa Vamos a mirarlo Hechos 4 Versículo 32 La multitud de los que habían creído Eran de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Y dice Sino que tenían todas las cosas en común Noten En Babel Tenían todo en común Y Dios viene Y los desbarata ¿Cómo? Les pone lenguas diversas Ahora en Pentecostés Viene el Espíritu Santo Reciben el bautismo Reciben unas nuevas lenguas Y el resultado En el capítulo 4 Es que los que habían recibido El bautismo del Espíritu Santo La iglesia en sí Terminó siendo impactada En una unidad Producto del Espíritu Ya no era una unidad De idiomas Porque sabe que pasó En Pentecostés Descendió el poder Del Espíritu Santo Y tuvieron 16 lenguas diferentes Lo mismo que pasó en Babel ¿Cómo hacen personas con 16 idiomas Para estar tan unidos? Porque tenían un lenguaje común Para hablar no desde el alma Sino desde el Espíritu Y dice que esa unidad Si usted lee el libro de los hechos Los hacía que se amaran unos a otros Que se ayudaran Que compartieran el pan Que estuvieran cerca Que no hubiesen necesitados No tenían que hablar Humanamente para hacerlo Dejaban que el Espíritu Fluyera Para poder hacer Lo que tenían que hacer Dígame que está a su lado Conéctate con Dígame que está a su lado Conéctate con Dios Desde tu Espíritu Esto es importante Esta enseñanza Créame que es vital Para tu vida espiritual Porque podríamos estar Levantando iglesias almáticas Iglesias basadas En el conocimiento En la cabezota Te vuelves un cabezón religioso Y el Espíritu sigue mudo Sigue sin poder hablar De ti Ni contigo Primera los Corintios 13.1 Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que resuena O como un símbolo Que retiñe Aquí el apóstol Pablo Está hablando Obviamente el título Que le da Don Casiodoro de Reina Es la preeminencia del amor Está diciendo Que el amor El fruto del Espíritu Que es amor Es mayor que todos los dones Eso sobre eso no hay duda Pero lo que nos interesa hablar Es lo que Pablo define Como lenguas Porque toda la teología De las lenguas Fue dada por Pablo Ningún otro apóstol Habló de lenguas Solo el apóstol Pablo Él nos habla De dos tipos De lenguas Que pueden ser Manifestadas Por una persona Espiritual Y si queremos Aprender de las lenguas Necesitamos diferenciar Estas dos lenguas Las primeras lenguas Habla de las lenguas Humanas Diga conmigo Lenguas humanas No estoy hablando De la lengua Que usted aprendió Yéndose al costi Aprender Como llama El proyecto Del costi Y es el No estoy hablando De eso Estamos hablando De lo que pasó En Pentecostés En Pentecostés Vinieron lenguas No angélicas Sino humanas Vino una manifestación De 16 tipos De lenguas Ahí están descritos Era había Como estaba la fiesta De Pentecostés Había gente De origen judío De todas las naciones Del mundo Se habían reunido En Pentecostés Como hacen siempre Los judíos De Pascua a Pentecostés Van a la Pascua Se quedan los 50 días Hasta Pentecostés Entonces había gente De toda parte del mundo De origen judío Y en Pentecostés Cae el Espíritu Santo Sobre ellos Y ahora Todos los discípulos Y los 120 Todos eran judíos Salieron hablando En 16 idiomas diferentes Esas lenguas humanas Las del Espíritu Para ayudarnos A llevar el mensaje Cuando tu mente No sabe como expresarlo Te da el lenguaje Para que otra persona Pueda entender Lo que Dios le quiere decir Desde su mente Porque el mensaje Es impulsado Por el Espíritu A la mente del hombre Es allí donde nos convence De pecado, de justicia Y de juicio Y se requiere Que sea hablada la palabra ¿Alguien dígame? Esas son lenguas humanas Llegan por el Espíritu Cuando el Espíritu Cree que se requieren Son una manifestación Sobre el creyente ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Ok Pero las segundas lenguas Son las lenguas Son las lenguas angélicas Es el idioma Con el que se habla En el cielo Es el idioma Con el que Dios Habla con los ángeles Les da órdenes A los ángeles Son unas palabras Y un idioma Explícitamente Del cielo Estas son las lenguas Que se manifiestan En un creyente Cuando es bautizado Por el Espíritu Santo Bautismo significa Sumergido Significa sepultado Cuando tú te sepultas En el Espíritu Tu lengua Comienza a hablar El lenguaje del cielo ¿Alguien dígame? Primera los corintios Catorce Venga Los ubico rápido En la Biblia Primera el corintios Doce Trece Y catorce Doce Habla de los dones Trece Habla del fruto Que es el amor Y catorce Que es donde vamos Habla de regular Los dones Y específicamente Las lenguas Para que no haya Desorden en la iglesia ¿Ok? ¿Estamos bien? Catorce Uno al cuatro Dice Seguir el amor Y procurar Los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Porque el que habla En lengua No habla A los hombres Sino a Dios Pues nadie Le entiende Aunque por el Espíritu Habla misterios Diga conmigo Seguir el amor Es decir El amor Es lo más importante Y después de que usted Siga los dones El amor Perdón Procure los dones El poder sobrenatural De Dios Dice el apóstol Pablo Que el más útil De los dones Para edificar La iglesia Para edificar La iglesia Es el don De profecía Entonces dice Que ese es el mejor don Para edificar la iglesia Por ejemplo Para edificar una familia No Para edificar una familia Es mejor el don De palabra de sabiduría Y palabra de ciencia Es mejor tener sabiduría Para instruir un hijo Para acoger a su mujer Y ponerle en orden O para acoger una mujer A su marido Y decirle Lo mío Va por mal camino Se necesita más el don De palabra de sabiduría Ahí Alguien diga Amén Ok Pero en torno A la edificación De la iglesia El más importante Es el don de profecía En ese pasaje No habla En contra De hablar en lenguas Porque algunos dicen Si ve Para que se va a hablar En público Si nadie queda edificado No es eso Lo que quiere hablar Pablo Está hablando Del mal uso La iglesia Se edifica Por la profecía Que es la profecía Es O La revelación De Dios momentánea En alguien O la palabra Escrita Enseñada Por ejemplo Yo hoy estoy Profesando Estoy dando profecía Estoy explicando La Biblia Esa es palabra De profecía Para que Para edificar A la iglesia Ok Pero que ocurría En Corinto Es que se reunía A la iglesia Para ser edificada Y entonces comenzaba El uno a hablar En lenguas Y el otro a hablar En lenguas Y todo el culto Se iba en lenguas Y lenguas Y entonces Pablo dice No Si siguen haciendo eso La gente no va a salir Edificada ¿Me entienden? Eso es como si dicen Ahora Ahora con otro El pastor Rubén Darío Yo me paro aquí Y les hablo en lenguas Una hora Que unción La del pastor Para que le sirve Para nada a usted No va a ser edificado Edificar es construir ¿Cómo hago para construir Tu vida? Necesito la palabra Profética La palabra escrita La revelación De Dios Alguien dígame Por eso necesitamos Aprender lo que Pablo dice Las lenguas Serán usadas De una forma Inadecuada Pero no por eso Dejan de ser El recurso Para hablar Misterios A Dios Es decir Es decir Las lenguas No sirven para edificarte A ti Desde este púlpito Las lenguas sirven Para que tú o yo Hablemos misterios A Dios Esa es la utilidad Estamos de acuerdo Mis amados Y dice más adelante Pablo Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y consolación El que habla En lengua extraña A sí mismo se edifica Pero el que profetiza Edifica la iglesia Cuando enseñamos La palabra Estamos edificando La iglesia Cuando oramos En lenguas Me estoy edificando Yo mismo Por eso que tú Tienes que aprender Cuando necesites Poder espiritual Fuerza espiritual Se vale ir a la Biblia Recibir palabra de fe Se vale Lo necesitas Es importante Pero hay una vía espiritual Poderosa en ti Comenzar a hablar En lenguas espirituales Para que tu espíritu Se contacte Y se conecte Con el de Dios Y en esa conexión Puedas recibir Lo que requieres Para ese momento El poder maravilloso De hablar en lenguas Continuamente Trae al creyente La dinamización Del cielo Ocurre algo especial Que el entendimiento No lo comprende Pero el resultado Si es poderoso Dios te da Resultado de gloria Es por eso Que el diablo Ha tratado de tomar A muchos cristianos Evangélicos Y les ha cauterizado El espíritu Y les ha engrandecido La cabeza Teólogos Que dicen que no hay Que hablar en lenguas Porque lo único Porque lo único que tiene Ellos es cabeza Y no tiene espíritu Con eso el cristiano Tiene todos sus recursos Aquí Metido en esta cabeza Sus recursos Son muy pequeños Mientras que si tú Tienes el espíritu Y logras que el espíritu Hable a Dios Son misterios Los recursos Los recursos del cielo Vienen a ti Y el poder sobrenatural De Dios Va a abrirte camino Cuando tú lo requieras En toda la salida De tu vida Alguien diga amen No alguien diga amen Hay poder Vamos al versículo 13 Al 15 De ese mismo capítulo 14 de 1 a los corintios Dice Por lo cual El que habla en lengua extraña Pida en oración Poder interpretarla Porque si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Diga conmigo No están fundamentando La iglesia necesita fundamento Porque a la iglesia pentecostal No le pusieron fundamento Y se volvió Es una recocha De cultos tremenda Cualquiera comía fríjole Y se paraba a profetizar El otro no le gustaba La blusa del otro Y le profetizaba Y si el pastor decía algo No puede callar Al ungido o a la ungida De Jehová Opa Por no seguir Lo que dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Es muy sencillo Si tienes una palabra En lenguas Dame tu Dame tu Dame tu interpretación Y cuando tú Te decidas hacerlo Me autorizas a mí Y a toda la iglesia Que te juzguemos Porque la Biblia Ordena Juzgue al profeta No, no Que yo estoy hablando Y tú no puedes juzgar Al hombre de Dios No puedo No tengo que juzgarlo Pero la Biblia Me lo ordena Que juzguemos Toda profecía Entonces Cuando una persona Decide hablar en lengua En el público Es porque tiene Una interpretación Porque lo contrario Los va a dejar sin fruto No estoy hablando De hablar en las lenguas Privadas Que tú y yo hablamos En un momento De búsqueda de Dios Pero si se trata De presidir La iglesia No se instruye Por tus lenguas Se instruye Por la palabra Dada por Dios Alguien dígame Hay algo importante Que dice Pablo Cuando hablamos En lenguas Es nuestro espíritu El que ora Y para eso Necesariamente No tiene que involucrar El entendimiento Tú comienzas A hablar lenguas Tú no sabes A ver Usted tiene que haber Hecho el ejercicio Le tiene que haber pasado Usted comienza A hablar lenguas Y usted no entiende Ni pío de lo que está diciendo Pero hay algo En el fondo De tu ser Que te dice De qué estás hablando De qué Si es paz Si es gozo Si es que Dios Te está trayendo O abriendo caminos Tú sientes algo No lo entiende Porque no es el entendimiento Es el espíritu Que está hablando Misterios con Dios Ahora A veces somos tan bendecidos Que comienza a hablar lengua Y mientras vas hablando El espíritu Comienza a darte interpretación A ti mismo Y ahí me pasa A veces tú hablando lengua Así sé de qué está hablando El espíritu En ese momento ¿Por qué lo sé? Porque a él le plació decirme Pero Dios no depende De mi entendimiento Porque si en el evangelio Todo fuera por el entendimiento Esto fuera una filosofía religiosa Y esto no es filosofía Esto es poder de Dios A través de su espíritu En nosotros Alguien dígame Diga conmigo Hablar en lengua ¿Es orar? En el espíritu Ahora Dice más adelantico ¿Qué pues? Oraré con el espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré también Con el entendimiento Ojo como se va abriendo El panorama Existen dos formas De orar Y de ministrar a Dios Según Pablo Dos formas Orar y ministrar Orar o cantar Dice Ministrar a Dios Se puede orar O ministrar a Dios En el entendimiento No es malo Es necesario hacerlo Una de las cosas Que más ayuda A formar discípulos Es enseñarles a orar Jesús enseñó a orar Y no le enseñó a orar En el espíritu Uno cree que Jesús Le dijo a los discípulos Los discípulos Le dijeron Señor Enséñanos a orar Y le dijeron Señor ¿Y cómo oramos? Vosotros pues orar Es así Saca la bazooka Traca la matraca No Él comenzó a orar En el entendimiento Vosotros pues oraréis así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Comenzó en el entendimiento Para enseñar Usted enseña en el entendimiento Porque la enseñanza No va a dirigir al espíritu Va dirigida a la mente Como un recurso permanente Para el hombre ¿Estamos de acuerdo? Pero también se puede ministrar No solo en el entendimiento Sino en el espíritu Cuando tú comienzas A ministrar en lenguas Estás ministrando misterios A Dios ¿Alguien dígame? Esa ministración En el espíritu Está ligado a hablar en lenguas Y ojo con lo de la música Cantar En el espíritu Cantar lenguas Por allá en los 70 Criticaban a los cantantes Cristianos Que comenzaban a cantar En lenguas Eso no es para cantar ¿Quién dijo que no era para cantar? Si aquí dice Cantaré en el entendimiento Cantaré en el espíritu Puedo hacerlo en cualquiera De dos formas Y es poderoso Canciones hechas en el espíritu Salidas por el espíritu Ministradas por el espíritu Que usted no entiende Lo que la persona está diciendo Pero tu espíritu Se regocija En lo que se está diciendo Y hay un fluir interno Que tú no lo puedes entender Ni explicar Pero es efectivo Sientes a Dios allí Es importante entender esto Todos estamos bien conectados Ok Ok Es muy importante entender esto Diga conmigo Soy un espíritu Ok El espíritu del hombre Tiene un poder superior Y más influyente Que el de su alma Y que el de su cuerpo El grave problema Es que no hemos dejado Que el espíritu Aflorezca Hemos vivido hasta aquí Con el alma Mandando Con sus impulsos Con sus inclinaciones Y hasta el cuerpo Tiene más dominio Que el espíritu En nosotros Si el cuerpo No quiere orar Le decimos Que se acuesta Y lo arropamos Y le ponemos Una película Para que entretenga Pero el espíritu Es el área Del ser humano Más fuerte Y poderosa A tal punto Que el ser humano Se sostiene En la vida No por su cuerpo Ni por su alma Tanto el cuerpo Como el alma Son un peso Que le aqueja El cuerpo pesa Te limita Te impide hacer cosas Que en el fondo Quisieras hacer Y el alma Ni se diga El alma se hiere El alma se llena De complejos Se llena de miedos Y te impide actuar Como Dios quiere Que actúas Pero allá adentro Está el espíritu Estoy hablando Del espíritu humano Un espíritu Que no solo Puede ser adiestrado Por el espíritu santo Hay gente Que tiene un espíritu fuerte Y no es de Dios Pero logran Generar espiritualidad Miren lo que dice Proverbio 18, 14 El ánimo del hombre Soportará su enfermedad Mas quien Soportará el ánimo Angustiado Ahora Veamos la Biblia De las Américas Otra versión Cambia El término Ánimo Por espíritu Dice El espíritu Del hombre Puede soportar Su enfermedad Pero el espíritu Quebrantado Quien lo puede Sobrellevar Mientras tú Tengas el espíritu Fortalecido Tú enfrentas Lo que sea Y lo vences Pero tú puedes Estar full En tu cuerpo Full En tu alma Y decaído En el espíritu Y eres pequeño Y débil No podemos Ignorar Que un espíritu Débil Nos impide Sobreponernos A cualquier dificultad Que la vida Nos presente Es por eso Que Dios Nos ha dado El don Para hablar En lenguas Como un recurso Para ser fortalecidos Internamente Más allá Del entendimiento Cuando ni siquiera Nuestro cuerpo Ni nuestra alma Quieren orar Y sobre eso Es importante Que tú lo entiendas Tú recibiste Unas lenguas Bastardo Llevo 30 años Haciendo Y no pasa Pues le pasa Lo de los niños Se quedó balbuceando Hasta viejo Porque si a un niño No lo ponen a hablar Y le dicen Unas pataletas Y le dan lo que quiere El niño sabe Que no necesita hablar Porque con hacerse el grosero Le dan lo que quiere Entonces el niño No habla rápido Pero si el niño dice ¿Qué es? No diga ¿Qué es? ¿Qué quiere? No diga Diga otra vez El juguete Ah bueno El juguete Diga Juguete 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 Cabezón Hasta que él va aprendiendo Estamos de acuerdo Muchos comenzaron a hablar Cuando fueron bautizando El Espíritu Santo Y se quedaron balbuceando Toda la vida Porque como no se dedicaron A seguir hablando El idioma del Espíritu El Espíritu los dejó Con esa sílaba Pero si tú Sigues hablando lenguas A uno le pasa A las lenguas Le cambian periódicamente Sin uno saber Agarra unas lenguas Por uno, dos, tres meses Un año Y después Se las cambia El Espíritu le da otras Por la práctica Ahora Algunos dicen Pero es que pastor Cuando yo recibí El bautismo Y el Espíritu Santo Vino fuego Y mi lengua Comenzó a hablar sola Ok Dígale que está a su lado Fue una manifestación ¿Por qué tiene que ser así siempre? No sea niño espiritual Te la dio Dios La hablas cuando quieras La hablas yendo en el carro La hablas en la iglesia La hablas cuando quieres pelear Con tu mujer Con tu marido Puedes hablarlas cuando quieras El engaño del diablo Es darle un carácter Espiritualista a esto Oh señor Dame una lengua No ya la tiene Háblela Si no tiene Háblela Que alguna cosa le pasa Pero en la medida Que tú aflores Espiritualmente Esas lenguas Vendrá un torrente ¿Sabe qué prometió Jesús? Que del interior Correrían ríos De agua viva Y dijo Abre tu boca Yo la llenaré Tú no tienes que llenarla La llena él Pastor Cuando usted va a hablar lenguas Usted siente algo Del espíritu No siento nada Soy yo el que quiero hablar Que soy yo El que le ordeno A mi espíritu Que comience a hablar Con Dios de los misterios Que mi mente Tal vez no quiere ni conocer Juan 4.24 Dice Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren ¿Está el texto ahí? Ok Miren Dice Dios es que Dios es que Espíritu Espíritu está con mayúscula O minúscula Mayúscula Y dice Y los que le adoran En espíritu Con mayúscula O minúscula Con minúscula Con minúscula Y en verdad Es necesario Que le adoren Dios es espíritu Y para adorarlo Se necesita Es necesario Que tú le adores Desde tu espíritu Ahora No es que tú No puedes adorarle Con el alma Claro que el alma Le adora a Dios Está lleno La Biblia está llena De versículos Y hasta el cuerpo Mi carne Te anhela Dice el salmista Claro Pero es necesario Para tu crecimiento Espiritual Adorar Desde tu espíritu Como Dios Como hijos de Dios ¿Podemos entendernos Con Dios Desde nuestro entendimiento? Si Yo le puedo decir Al Señor Estoy triste Tengo este problema Quiero una bicicleta roja Yo puedo decirle Lo que mi mente siente Y Dios va a entender eso Dios me dio eso Para que yo pueda hablar Con Él Claro que sí Pero cada que le hablo A Dios Desde mi entendimiento Estoy dejando Que mi alma Se exprese Solo mi alma Mi personalidad Sin que necesariamente Este involucrado Mi espíritu Pero Dios No es cabeza Ni es alma Dios es espíritu Y hablar en el idioma De Dios Es hablar en el idioma El idioma del espíritu Les voy a explicar esto bien ¿Cuál es su primer idioma? A ver Los más viejos Español Para los muchachos ¿Cuál es el principal idioma? El primer idioma Es los muchachos ¿El inglés? Te dice Yes, yes I am El otro que le preguntaron ¿Sabes inglés? Claro Le dieron ¿Qué significa I am? Y dijo La una de la mañana Una a M Ok Pero esa es otra cosa Ok Sí, pues lo explico Yo le pregunto ¿Qué es lo más cómodo Para usted? Que le hablen En su primer idioma O en cualquier otro idioma Que usted tenga En su idioma No Pregunto aquí Los que Los demás edad Que el español Es su primer idioma El que lo manejan Con fluidez ¿Cuántos hay aquí ¿Cuántos hay aquí? Que manejen bien su español Y que tengan el inglés Como un segundo idioma Pregunto ¿Es más cómodo Para usted en español? Es más cómodo Hablarlo y escucharlo Pues igual es Dios Dios habla el idioma De los hombres El idioma del entendimiento Lo habla Lo sabe Lo entiende Sabe expresarle a los hombres Pero Dios Se maneja mejor Con el idioma de Él El idioma del Espíritu Mire Para que usted vea Cómo Dios traduce Desde el alma Hacia el Espíritu ¿Se lo explico? Ok Sencillo Su alma va y le dice Señor Quiero una novia Que sea voluptuosa Bonita Ta 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 Eso lo dice ¿Quién? ¿El Espíritu? El alma No decir No que sea el Espíritu Mentiras Es la carne La que quiere la muchacha No seas bobo Porque si fuera en el Espíritu Igual te daría lo mismo Un hermano Un hermano Una diaconisa De edad No la está buscando Bonita porque es Para el alma Y eso no es pecado Eso está bien ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la oración Sale del alma En el idioma del hombre En el idioma Del entendimiento humano ¿Usted sabe Qué hace el Espíritu? Se lo traduce a Dios Dale una mujer Que le sirva Para los propósitos Del cielo Y a los días El cielo Le manda una Que no se parece En nada A las características Físicas Que él busca Porque es que Dios Habla un idioma Y tu alma Habla otro Dios habla El idioma Del Espíritu En el Espíritu Lo que está buscando Dios Es darte una ayuda Idónea Para que sea feliz En la carne Tú estás buscando Alguien que te complazca Así te haga un desdichado Para siempre Pedito así Diga conmigo Ayayay Si tú quieres Entenderte bien Con Dios Aprende el idioma De él Habla las lenguas Habla del Espíritu Y él va a entender Fácilmente A tal punto Que sabe Que dice la Biblia Que tú y yo No sabemos Lo que conviene pedir Pero el Espíritu Intercede Con gemidos Indecibles Tú estás orando En lenguas Y el Espíritu Está clamándole Al Padre Por lo que Verdaderamente Tú requieres Para salir Del hueco Donde estás Por eso Es necesario Hablar en lenguas Alguien dígame Denle fuerte Ese aplauso Al Señor Ok Para que ustedes Vean el desarrollo Del Espíritu ¿Estamos bien de tiempo? Ya voy a llegar A la introducción Escuchen Hablemos del desarrollo Espiritual De Jesús De Nazaret El Señor Jesús Es el Señor Eterno ¿No? Pero cuando fue puesto En el vientre De la Virgen María Entró en un proceso De humanización Se sujetó A todo un proceso De gestación De nacimiento De crecimiento Y desarrollo ¿Estamos de acuerdo? Hasta que llegó Al punto Donde Dios Lo quería llevar A la muerte Para redimirnos Pero miren Lo que dice Lucas 1.80 Y el niño Crecía Y se fortalecía En espíritu Y estuvo En lugares Desiertos Hasta el día De su manifestación A Israel Jesús Desde niño Vivió un desarrollo Como persona No solo físico Sino también espiritual También vivió Un desarrollo En cuanto a su alma Lo llamaban maestro Porque fue Y estudió Los judíos No le decían Maestro A alguien Que no hubiera Hecho Lo que era Para ellos La secundaria Conforme Jesús Crecía físicamente También su espíritu Se iba Fortaleciendo Con un objetivo El día En que se iba A manifestar En el propósito Del padre Tú necesitas Entender Que tú Has llevado Tu vida Buscando Un crecimiento Físico Y un crecimiento Personal Pero a veces Has descuidado El punto De desarrollo Espiritual Para que se pueda Manifestar En ti Lo que el cielo Determinó Para tu vida Solo hasta Que tú Desarrolles El espíritu Al nivel Donde Dios Lo quiere usar Podrá ser Verdaderamente útil Para los propósitos De Dios Jesús nunca habló Lenguas Jesús Ni habló Lenguas Ni interpretó Lenguas De resto Todos los dones Los manifestó Todos Solo esos dones Los manifestó ¿Por qué no habló Lenguas? Porque él no necesitaba Hablar con el padre Porque el padre Y él uno son ¿Estamos de acuerdo? Jesús se preparó Espiritualmente Para ser el instrumento De Dios En la tierra Dice que estuvo En lugares desérticos ¿Qué significa? Que aún antes De empezar su ministerio Se fue al desierto Por 40 días A ayunar Con eso Le estaba diciendo Al cuerpo No te doy Lo que quieres Que es La cama Que hizo don José Y en la cual Duermo todas las noches Tampoco quiero La comida Que hace doña María Las chuleticas Apanadas No quiero eso Me voy a un monte Me voy a un desierto A aguantar sol Solo a beber agua Voy a estar 40 días allá ¿Por qué? Porque él dijo Necesito tener mi espíritu En el punto óptimo Para manifestarme En el plan Que el padre tiene Eso nos demuestra Que nuestra vida espiritual No se puede fundamentar En nuestro entendimiento O en nuestro conocimiento O en nuestro razonamiento Sino en el poder Y en el desarrollo De tu espíritu Y allí Es donde las lenguas Cumplen un papel De formación Acelerada En tu vida espiritual El efecto De las lenguas En un creyente Es una aceleración Profética Poderosa Que lo desarrolla Que lo equipa Que lo prepara Para que pueda cumplir El plan Que el cielo Trazó con él ¿Seguimos más? Ok Escúchame Tú podrías servir a Dios Hacer la obra de Dios Ser un instrumento Para lo que él quiere hacer En la tierra Y ser usado por Dios Para salvar gente Para sanar enfermos Para restaurar a otros Y escúchame Tú podrías hacer Todo eso en tu carne Sin que necesariamente Este involucrado Tu espíritu Porque tú aprendes Cuatro versículos Y ves una persona Necesitada Y vas y le tiras Ese versículo Tú no tienes el espíritu Para cambiarlo Pero esa persona Tiene la fe Tú le tiras la palabra Él tiene la fe Y Dios donde hay fe Actúa Y fue tu carne No fue tu espíritu Filipenses 3.3 dice Porque nosotros Somos la circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo confianza En la carne Miren lo lejos Que estamos nosotros De la idea Que Pablo tenía Pablo dice Nosotros somos Gente espiritual Que servimos Es desde nuestro espíritu Por el espíritu De Dios Y no confiamos En la carne A la iglesia Le enseñaron Aprenda siete versículos Para salir a evangelizar Si le preguntan tal Responde tal Si le preguntan tal Responda la otra Y nos enseñaron Una serie de estrategias Humanas Y la gente salía Mecánicamente A dar carne Religiosa No digo Que eso no sirvió Sirvió mucha gente De salvo con ello Pero no es el plan Exacto del cielo El plan del cielo Es que tú tengas El espíritu Conectado al de Dios Para que Dios Pueda actuar A través de tu espíritu Por encima de tu conocimiento A tal punto Que llega un momento En que hablas de cosas Que no conoces Que no entiendes La Biblia llama eso Palabra de ciencia Conocimientos Que aún no los tienes Y salen por tu bocota Llena de espíritu Y traen vida a otros Es lo que el espíritu Te ofrece iglesia Alguien dígame Oh gracias padre Alimentar tu carne Y relacionarte con Dios Desde tu intelecto No es otra cosa Que domesticar tu carne En la religión Enseñarle cómo comportarse Cómo hablar Qué decir Qué no hacer Quien vive en la carne Siempre dependerá De su mente De su razonamiento De su capacidad humana Pero quienes viven En el espíritu Tienen una relación Espiritual Deje de decirlo así Con el espíritu de Dios Y de esa relación espiritual Obtienen los recursos Del cielo Para ministrar Y vivir cada día ¿Estamos bien? Ok Romanos 8 5 al 9 Nos habla de Cómo Puede estar una persona Viviendo en la carne O en el espíritu De acuerdo a lo que maneja No lo leamos Pero ese texto Usted lo puede leer en casa Nos habla de que El conocimiento Es importante Para un creyente Pero el nivel espiritual De una persona No lo determina El conocimiento Que tenga Sino El nivel De relación Con el espíritu De Dios Tú podrías Aprender teología Y cuanto más aprendes Ser más seco Espiritualmente Tú podrías Conocerte Todos los secretos De la Biblia Y ser seco Espiritualmente Pero nadie Puede decir Que tiene relación Íntima Con el espíritu De Dios Y que está seco Tal vez no sepa Qué dice la Biblia Ni sepa expresarla Con su bonito lenguaje Pero el espíritu Acomoda lo espiritual A lo espiritual Y termina haciendo Los milagros Y los resultados Que Dios desea En la gente La vida espiritual No se opera Desde la mente Sino desde el espíritu Del ser humano Es allí donde El espíritu de Dios Activa el poder Glorioso Y hay dos obras Maravillosas Que son Diga conmigo Justificación Y vivificación Díganlo Justificación Vivificación Las dos se hacen Por el espíritu Romanos 8 Vamos al 10 Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo en verdad Está muerto A causa del pecado Más el espíritu Vive a causa De la justicia Nuestra justificación Está revelada Por el espíritu En la obra De la cruz Diga conmigo En la cruz Me justificaron ¿Cuántos saben Que nos justificaron En la cruz? En la cruz Pagaron nuestros pecados Pero Jesús No se quedó En la cruz Jesús se levantó De entre los muertos Y al levantarse De entre los muertos El mismo espíritu Va a darte La vida espiritual Del Cristo resucitado Eso lo dice Más adelante Dice Si el espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros ¿Cuántos tiene El espíritu santo? El que dice Que no tiene el espíritu No tiene a Cristo Dice la Biblia El espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros Oiga lo que dice El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por su espíritu Que mora En vosotros ¿Cuántos saben Que hemos sido Justificados Por la cruz? ¿Cuántos están seguros Que los pecados Fueron pagados? Entonces ¿Por qué no creemos La otra parte? De que también Somos vivificados Por el espíritu Que mora en vosotros ¿Qué significa Ser vivificados? Que yo tengo Dentro de mí El espíritu Que levantó A Jesús Entre los muertos ¿Sabe para qué vino A estar en mí? No crea que fue Para recordarme Solo la obra De la cruz Fue para vivificar Mi cuerpo mortal Para que mi cuerpo Tenga vida Para que mi cuerpo Tenga poder Para que yo pueda Un sobreponerme A las enfermedades Y limitantes físicos Porque el espíritu Da vida Alguien dígame Cuando tú hablas Lenguas Tú estás fortaleciendo Tu espíritu Estás siendo vivificado Estás recibiendo La vida del Cristo Resucitado Para ti No les gusta Muchos hablar En lenguas Porque el entendimiento No se involucra Porque somos demasiado Carnales Queremos tener el control De todo lo que hacemos Y para que quieres Tener el control De lo que tú No puedes controlar Porque mejor No dejar Que el espíritu Controle lo que Él sabe controlar Y te dé el nivel Que Él quiere darte Y vivifique aún Tu cuerpo mortal Y te levanta En victoria Es por el espíritu Es por el espíritu Que llamamos Al padre celestial Abba padre Nuestro compromiso Ya no es con la carne Porque no somos Deudores a la carne Somos deudores al espíritu Es decir Analiza tu vida Si hay algo Que ha cambiado En tu vida Se lo debes al espíritu No a tu carne Al espíritu Por eso somos Deudores al espíritu Por eso hablamos Como el espíritu quiere Vestimos como el espíritu Quiere Actuamos como el espíritu Quiere No estamos interesados En que la carne Haga lo que le place En que los hombres Nos aplaudan Y nos digas Que somos muy Y estamos interesados Es en que el espíritu Sienta que lo que ha hecho En nosotros No fue perdido Y que puede confiarnos Más y hacer más En nuestra vida A eso llámalo De una sola forma La santidad de Dios Operando por el espíritu En ti Alguien dígame Es por el espíritu Que mora en nosotros Que podemos decirle Al padre celestial Aba padre Es decir Es por esa relación Con el espíritu Que yo soy Hijo de Dios Que entiendo Mi posición como hijo Escúchame Si no desarrollas Tu espíritu Podrías ser un hijo de Dios Y vivir como cualquier cosa Menos eso Solo cuando tu espíritu Se llena del de Dios Solo cuando estableces Una conexión interna Con Dios Desde tu espíritu Comienzas a ver la vida Como la ve un hijo de Dios A ver tus problemas Como lo ve el cielo A ver tus limitantes Como las ve el cielo Y a desarrollar El potencial De la herencia Que te fue entregada Sin un espíritu Desarrollado Tienes una herencia A la cual No tienes acceso Opa Hay que desarrollar El espíritu Hay que desarrollar El espíritu Vamos rápidamente Buscando el final En Mateo 26 Está descrito El momento En que los discípulos No pudieron echar fuera A los demonios De un muchacho Perdón No, no 26, 40 Allí está el caso Donde ellos Se fueron con Jesús Orar Y no pudieron Se dormían ¿Recuerdan el pasaje? Ellos fueron Y se quedaban dormidos Y Jesús les dice No habéis podido velar Conmigo Ni tan solo una hora ¿Sabe por qué No pudieron velar Ni siquiera una hora? Porque no tenían El espíritu Porque usted Sin el espíritu Es capaz de rezar Pero no de orar Ahora Esos mismos Que no fueron Capaz De orar Una hora 50 días Después Se metieron En oración 40 días Exactamente Y oraron 10 días Seguidos Como hicieron Para orar 10 días Si no podían Orar una hora Si usted Revisa la palabra Antes de Jesús Ir al cielo Los llamó Y dice que Les sopló el espíritu Y les dijo Y esperen En Jerusalén Les doy un adelanto Para que tengan Como orar Hasta que sean Investidos Después de que sean Investidos Ya no necesitan Mi soplo Porque él va a estar Dentro de ustedes Está con ustedes Estará en ustedes Cuando el espíritu Santo viene a tu vida Y cuando tú estableces Una relación íntima Viene un deseo Por lo espiritual Y una capacidad Para hacer Lo que tu carne Nunca quiere hacer Porque fue lo que Jesús Le dijo a los discípulos Tienen que velar Y orar Y les explicó El espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil Como vencer la carne No es dándole latigazos Vencemos la carne Cuando hacemos crecer El espíritu Y eso Lo haces Cuando aprendes A orar en el espíritu Tú y yo Podemos amar al Señor Tener las mejores Intenciones De buscarle De hallarle De sujetarnos a él Pero nuestra carne Nuestra alma Nuestro raciocinio Se opone Solo el espíritu Te ayuda Termino con esto Tengo mucho más Pero no puedo seguir ¿Cuál es la diferencia Entre hombres y animales? Algunos dicen Que los animales No tienen raciocinio Pues no tienen Un raciocinio Inmenso Pero si Usted a un animal Le enseña a hacer Una cosa un día Hasta que la aprende a hacer Mi perro No come hasta que no oro Ese perro No tenía el microchip De orar Pero él ya sabe Que cuando va a comer Le digo Sit down Y espera hasta que lloro Padre Gracias por el alimento De este bandido Ayúdanos para que no le falte Hasta que no digo En el nombre de Jesús Amén Sale para el plato A veces ahora Más que muchos evangélicos Ok Alguien Pero es que es el perro El pastor Ok Perfecto Esencialmente La diferencia Está en la capacidad De comunicación Por el habla Yo miro a mi perro Y me parece Que me hablara Con los ojos Pero me parece No me ha hablado nunca 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 me ha dicho Oiga Rubén Deme más comida Nunca Yo lo veo Con los ojos Yo le interpreto Que me dice Lléveme Lléveme Sáqueme No puede ahora Está entiendo frío Pero escúcheme Esa capacidad Que tenemos Para hablar Es la que nos permite Tomar participación De la naturaleza Divina En nosotros Porque dice Que por las promesas De Dios Tenemos participación De la naturaleza Divina Y cuando Tú comienzas A hablar Estás haciendo La obra de Dios Que es crear Y moldear tu vida Ya hemos aprendido Que la lengua del hombre Es la pluma De un ligero escribiente Con tu lengua Escribes tu vida Tu historia Pero escúchame Cuando dejas Que sea el Espíritu Quien habla Comienzas a construir Con la tinta De Dios La que nadie Puede borrar La historia Eterna De tu vida Con todo el poder Sobrenatural De la gloria De Dios Es por eso Que necesitamos Comunicarnos Con Dios En el Espíritu Pablo dice Que quien conoce Las cosas profundas Del hombre Si no el Espíritu Del hombre Igual Solo el Espíritu De Dios Conoce las cosas Profundas De Dios Esas profundidades Están descritas En la Biblia De alguna forma Pero dice la Biblia Que hay cosas Que oído no yo Que ojo no vio Y que no han subido Al corazón De un hombre Dios las tiene guardadas Para los que le aman Y sabe como las expresa Por el Espíritu Cuando tu decides Hablar en lenguas Esos misterios Que están más allá De las letras De la Biblia Vienen a tu corazón Se te revela Por el Espíritu Vas a la Biblia Y lees el versículo Que siempre leíste Pero al ir acompañado De hablar en lenguas Comienza a ser revelado El Espíritu De la palabra La revelación De Dios Para tu vida Necesitas hablar En lenguas Cuanto más hables Más revelación De Dios Viene para ti Alguien diga Amén La sabiduría profunda De Dios No se transmite Con sabiduría humana No es porque yo me pare Aquí Y te diga Los secretos Del reino Como tu saldrás Conociendo a Dios Tu puedes recibir La palabra mía Si la recibes En tu mente Será carne Para ti Pero si la llevas Al Espíritu Si comienzas a orar Yo le voy a contar Lo que yo hago Con lo de Papá Naún Yo pongo los mensajes De Papá Naún Y mientras los oigo Hablo lenguas Hablo lenguas Hablo lenguas Porque no estoy Muy interesado En la información Que me de Simplemente Quiero el Espíritu Quiero el Espíritu Quiero el Espíritu Y eso produce en mí Una identidad Con mi papá Que no es manejada Por mi mente Sino desarrollada Por el Espíritu Alguien diga Amén Le doy esa clave Para que lo haga Alguien diga Amén El hablar en lenguas Te permite hablar Misterios a Dios Ser edificado Espiritualmente Directamente De Espíritu A Espíritu Diga que está A su lado Sin intermediarios ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y dice Nosotros tenemos La mente de Cristo La mente de Cristo Se desarrolla en nosotros Por la comunión Con el Espíritu Santo Y la forma más poderosa Para lograrlo Es aprender Hablar en lenguas Constantemente La disciplina De las lenguas Ejerce una conexión Espíritu A Espíritu Tu Espíritu Con el de Dios Y desarrolla Tu vida espiritual Como nunca Lo podrás hacer En tu forma Convencional Religiosa De aprender Versículos Y salir a tratar De vivirlos En la carne Y esta verdad La dijo papá Daún Y se las tengo Que dar a ustedes Directamente Como él la dio Quien no habla lenguas Es mudo En el espíritu Pastor O sea que Yo no hablo lenguas No puedo hablar con Dios Si usted habla Por señas Usted le da señas Desde su boca a Dios Le dice cosas Pero son solo señas Quien habla lenguas Está hablando Espíritu a espíritu Quien no habla lenguas No tiene la capacidad De expresar Totalmente Lo que hay En el fondo De su corazón Ahora No te preocupes Si tú no las hablas Dios te las va a dar Pero además Tranquilo Dios interpreta Tu corazón Tú le hablas Por señas a Dios La oración Del que no tiene lenguas Y solo entendimiento Es Y Dios está ya copiándote Pero Dios te va a dar Un lenguaje Para que tú hables Tranquilamente Y expreses Lo que tu espíritu Siente y necesita El espíritu santo Intercede con gemidos Indecibles Incomprensibles Por el hombre Tú necesitas Hablar en lenguas Sin ellas Te estás perdiendo Te estás perdiendo El potencial Maravilloso Y sobrenatural Del cielo Te estás viendo Condicionado A tu mente Y no estás dejando Que el espíritu Te dé el más alto Potencial que hay en ti El poder espiritual Es más grande Que cualquier cosa ¿Cuántos desean Decirle hoy Señor yo quiero Aprender Y utilizar las lenguas Como una conexión espiritual ¿Cuántos desean Decirlo? Colócate de pie Colócate de pie Colócate de pie